Viento en copa Pensaba que con el tiempo te olvidaría Pensaba que este dolor se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí te has olvidado Tal vez ya no te importe que estés sufriendo Que me brote el llanto, que me brote el llanto Pensando en ti, en ti Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Pensaba que con el tiempo te olvidaría Pensaba que este dolor se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí te has olvidado Tal vez ya no te importe que estés sufriendo Que me brote el llanto, que me brote el llanto Pensando en ti, en ti Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte 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 Gracias por ver el video.